¿Cómo es que surgen este tipo de ideas para resolver una escena que de cualquier otro modo probablemente se habría vuelto melodramática y mucho menos llena de vida? Tratando de combinar tu propia experiencia personal con una historia de ficción para encontrar tu propia voz y visión del mundo y para capacitar esa voz. Como un cantante, yo pienso que tienes que capacitar, entrenar tu voz de escritor como tu voz autobiográfica propia y tratar de cantar, por decirlo así, sobre otras personas, sobre otros mundos. Y yo tengo esa idea que solo cuando has capacitado tu propia voz, la has entrenado para que sea específicamente tu propia voz. Y entonces puedes cantar de otras cosas, de otras personas. Esa imagen tiene sentido para ti. Entonces, en el caso de la rola de cabello o enchilada, es muy autobiográfico porque fue la comida favorita que mi mamá me preparaba. Siempre era un día súper especial cuando había rollos de col y lo podía oler desde lejos porque la col huele fuerte. Y me hacía muy feliz cuando yo había hecho rollos de col. Y luego se convirtió en algo que yo traté de cocinar y como muchas veces sucede, los niños o las hijas no pueden prepararlo tan bien como la mamá. Parece ser como un tipo de truco universal. Nunca lo haces tan bien como tu mamá. Entonces, cuando empecé a escribir sobre Rudy y Trudy, traté de buscar algo que era una comida muy tradicional, algo que mucha gente recuerda en Alemania, algo que significaba mucho para mí. Y a través del olor de la col, de las memorias, de los recuerdos de la niñez, tuve acceso a un carácter que fue muy autobiográfico. Y ahora trato de hacerlo yo y enseñar lo que pienso que realmente puedes escribir lo mejor que puedes cuando te conviertes. Cuando eres muy, muy autobiográfico, pero siendo específico sobre algo y luego lo combinas con una historia de otras personas. Porque cuando eres tan específico como sea posible, lo pienso y lo sé por experiencia, que puedes escribir lo que quieres. Porque entonces tú sabes cómo las cosas huelen, se sienten, a qué saben y puedes conectarte con tu público. Si tratas de ser teórico y tratas de tener simplemente un concepto de lo que la historia pretende ser, estás como a una distancia y el público lo siente, que no es algo que tú has vivido o experimentado. Bueno, es mi teoría de escribir, ¿verdad?